Buenos días, soy el caballero alumno González Velázquez desde la Escuela Suboficial de la Armada y esto es la Armada en 60 segundos. De septiembre a diciembre, 247 alumnos del curso de acceso a escalas suboficiales se encuentran en la Escuela Suboficial de la Armada, creada en 1943 y situada en la población militar de San Carlos, en San Fernando. En este periodo se formarán en materias como legislación, reales ordenanzas o seguridad interior, así como instrucción militar y marinera. Tras este periodo, se incorporarán a las Escuelas de Especialidades de Ferrol y Cartagena. El buque hidrográfico Tofiño se encuentra realizando desde el 17 de octubre una campaña hidrográfica en agua del archipiélago canario. Su cometido principal es la actualización de la cartografía náutica en la zona de la isla de La Palma tras la erupción del volcán Cumbrevieja, así como el estrecho de la Bocaína y el Portulano de Arrecife. La Armada participó entre los días 28 de octubre y 1 de noviembre en el Valencia Boat Show, recuperando su participación tras asistir en el año 2019. Además del estado informativo que se desplegó en la zona de expositores, el cazamina segura y el patrullero formentor atracaron en el puerto de Valencia, celebrando jornadas de puertas abiertas, así como realizando bautismos de mar con colegios de la zona. Y esto ha sido todo por hoy. Síguenos en nuestras redes para no perderte toda la actualidad de la Armada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!